Pues ahora nuestra reportera Lissette Longo se atrevió a subirse y vivir una experiencia muy al extremo. Todo listo para despegar. Un piloto con más de 11 años de experiencia. Learjet 24, el nombre del avión que puso a prueba todos mis límites de valentía. Ahora sí, a vivir la aventura más extrema de toda mi vida. El motor alcanzó una velocidad de 800 kilómetros por hora, lo suficiente para pegar de gritos. El cuerpo comienza a liberar adrenalina a mil por hora y la velocidad combinada con la altura hacen que tu peso se triplique, por lo que te pesa levantar hasta el dedo chiquito. Al mirar las ventanas, la ciudad parece un simulador, pero la sensación en el estómago te recuerda que lo que estás viviendo es real. A unos metros del suelo se activan todas las alarmas y es que estamos sobrepasando las medidas de seguridad, pero por lo visto esto no frenó al piloto. Definitivamente una experiencia inolvidable que volvería a vivir mil veces más. Al extremo, Lisette Nombó. De gritos, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Si con verlo te pones nervioso, ya me imagino allá arriba y usted se atrevería. Muchísimas gracias, Lisette Nombó, por regalarnos esta experiencia también para nosotros, muy al extremo. Y miren... ... Gracias.